¡Digia Aventura! ¡Superhéroes Argentinos de la Educación Digital! ¡Sí! ¡Lachis! ¡Ja, ja, ja! Conectamos esto por acá, esto por allá y... ¡Hola, Helio! ¡Hola, Luna! ¿Qué es todo este...? ¡Un momento! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Ya está lista la primera robot creada en la Casa del Árbol! ¡Con ustedes, Rocío Go! ¡Ro-Got! ¡Una robot que puede hacer diferentes cosas! ¿Puede jugar al fútbol? ¿Saltar la soga? ¿Hacer helado de dulce de leche? ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Riquísimo! ¿Puede ayudarnos a ordenar este pequeño desorden? Bueno, no es tan pequeño. ¡Empecemos! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡No puedo mover las cajas! ¡Rocío! ¡Levantá esta caja! ¡Claro! ¡Faltó la palabra clave! ¡Rocío, ayudanos con las cajas, por favor! Para que Rocío pueda ordenar la Casa del Árbol, necesita que le demos instrucciones. Así funcionan las computadoras. Papi, Rocío no es una computadora, es un robot. Y un robot es una computadora, como yo. Una computadora es cualquier máquina que recibe instrucciones y nos ayuda a resolver tareas. ¿Resolver tareas? Entonces puedo crear una para que haga mi tarea del cole. ¡Yupi! ¡Uh! Las computadoras pueden ayudarte con la tarea del cole. Y con muchas cosas más. No todas las computadoras somos iguales ni hacemos lo mismo. Las computadoras sirven para comunicarse con amigos, para divertirse, para aprender y buscar información, desde hacer música hasta cruzar la calle. ¡Estamos por todos lados! ¡Esto está buenísimo! Pero, ¿cómo hacemos para que Rocío haga lo que le pedimos? Para poder hacer lo que nos piden, las computadoras, necesitamos dos partes esenciales, hardware y software. El hardware es todo lo que podemos tocar de una computadora. Como el teclado, el monitor, la cámara web, adentro el procesador disco rígido, el mouse. ¿Mouse? No tengo, tengo touchpad. ¡Me hace coquillas! El software son los programas y aplicaciones que hacen que una computadora haga cosas. Veámoslo en nuestra computadora del laboratorio. Hay programas para escribir, para editar videos, para grabar audios, para crear sonidos, para hacer presentaciones, para programar. Claro, lo que le está faltando a Rocío para levantar la caja es un software. ¡Exacto! Rocío necesita una lista ordenada y precisa de instrucciones. La cual es parte del software, para saber lo que tiene que hacer. ¡Vamos a la compu! Paso 1. Avanzar 4 pasos. Paso 2. Cerrar brazos. Paso 3. Girar 180 grados. Paso 4. Avanzar 4 pasos. Y paso 5. Abrir brazos. ¿Y para levantar la otra caja, escribimos todo de nuevo? ¡No! Esto es programar. Ponemos la opción repetir. ¡Listo! Instrucciones cargadas. Veamos si funciona. Rocío, bot, a levantar las cajas, por favor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Supertables! ¡Digi Chico! ¡Digi Chica! ¡Desafío resuelto! ¡Somos los dicieros de la Argentina! ¡Sí! Esta hay que festejarla con una rica merienda ¿Qué les parece? ¡Merienda! Una muy buena idea Rocío, preparanos una chocolatada, por favor Uy, todo mal Rocío se rompió ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tranquilo, Elio Rocío no se rompió Nosotros le dimos instrucciones para levantar la caja Pero no para preparar chocolatada Para que nuestro robot sepa hacer algo distinto Tenemos que actualizarlo e instalarle un nuevo programa Tenemos un robot con todas las piezas del hardware Tenemos el CPU o procesador, que es el cerebro de la compu Recibe las órdenes que le damos Y se ocupa de que cada parte del robot Haga lo que tiene que hacer para cumplirla Tenemos una placa madre Tu mamá es una placa ¿Cómo es eso? No es mi mamá Es como un gran tablero al que se conectan todas las piezas interiores de una compu Y una memoria RAM ¿Te duele algo? ¿Por qué gritas así? ¡Ram! Esa la conozco La memoria RAM determina la velocidad de trabajo de nuestra computadora Cuanta más memoria RAM tengamos Más rápido responderá nuestra compu Sería como agregarle más brazos Podría preparar nuestra rica merienda en mucho menos tiempo Por último, tenemos el disco rígido Donde nuestro robot guardaría las recetas de leche chocolatada y de chipas Cuanto más espacio de guardado tenga Rocío, más recetas podrá almacenar Ahora que tenemos todo, ya podemos merendar Marche un programa para hacer la chocolatada más rica de todas, por favor ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!